Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Nada, venía aquí a deciros que Necesitáis en el skin que Que hoy nos vamos a acostar una hora más razonable Porque, bueno, en el vídeo anterior Pintamos como a las O terminamos de pintar a las 10 de la noche, no lo sé, pero bueno La verdad es que A lo mejor me quejo por vicio No digo que no, porque seguramente Las personas que trabajan pintando O gente que haya pintado Sabe que no es tanto, pero de verdad Yo nunca había pintado Y es muy Cansado, también puede ser que Es porque me tiene que bajar la regla Que ya os lo dije en el otro vídeo Pero, de verdad O sea, yo quería haber Hecho hoy ejercicio, pero No, 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 es que En plan, ahora ya no va a ser tan así Porque Técnicamente Las paredes O sea, la única que era Digamos Difícil Que no digo difícil Sino que Iba a ser peor Para pintar Era la que era azul Morada Porque el color Claro, según el color Tarda más En irse, ¿no? Por ejemplo Las otras blancas No sé Pero bueno Le hemos dado solo dos capas Y ya está Pero la morada Le hemos dado pues como Tres o cuatro Porque Yo Quería que se fuera De todo Y a mí me da toc Me da toc Sí Porque digo Es que tres no son suficiente Cuatro Entonces Digamos que las otras del cuarto Van a ser más fluidas Porque dentro de lo que cabe Nos queda una como Grande, grande Y luego Las otras dos Sí que es verdad Que nos queda Aún el arco de la puerta Que es Pues morado Pero dentro de lo que cabe No es tanto como el otro color Pero Pero bueno Y luego ya nos queda Como la pared grande, grande Blanca Que esa con dos capas Ya está Y que En plan La que nos interesaba pintar Era la grande morada Porque para poner Ahí Los Bueno, sobre todo la cama Y Y el armario O sea La que nos interesaba más pintar Es la Esta de aquí Y la que hace aquí ¿Vale? Estas dos dentro de lo que cabe Pues O sea Esta de aquí Y esta de aquí ¿Vale? O sea Esta Y esta de aquí Nos da más igual Pero obviamente La vamos a pintar Y luego es verdad Que queda todo el comedor Pero dentro de lo que cabe El color del comedor Como habéis visto Es así Un morado clarito Entonces No nos va a dar Tantas Capas Y dentro de lo que cabe Cuando hagamos el comedor Podemos dormir En la habitación Que ahora sí Que es verdad Que estamos durmiendo En el comedor Porque Claro O sea En el salón Porque claro Los muebles O sea Está todo tapado Y no podemos mover Nada Ni nada Entonces pues claro Está siendo La cosa un poco Pues eso Lanzada ¿No? Sobre todo De querer terminar Y nada Pero bueno Yo creo que Entre esta semana Y la que viene Terminaremos de hacer todo Porque dentro Lo que cabe Yo mañana por la tarde He quedado Pero luego El sábado Tenemos todo el día O sea Que todo el día Yo creo que Podremos terminar La habitación El domingo Obviamente también Aunque vayamos a casa De mis padres A comer Pero también Podemos pintar Entonces a lo mejor No sé si El domingo Si o si Acabamos la La habitación Yo diría que el sábado Pero bueno Porque entre mañana Y el sábado Yo creo que tal Y el domingo A lo mejor Sí que empezamos Ya Con el comedor Y si no Tenemos toda la semana Que viene Prácticamente Así que hoy Hemos terminado De hacer la habitación Y aunque más o menos Era pronto Entre preparar la cena Que me he duchado Y que realmente Estoy cansada Porque Claro Quieras o no No O sea Por ejemplo Ayer por la noche Nos acostamos tarde Entre terminar la habitación Y que Chachito Claro Está encerrado En el comedor Con nosotros Entonces Cuando por ejemplo Dormimos en la habitación Pues hay momentos Que está la habitación De los momentos Que está en el comedor Entonces Si hace cosas en el comedor Si ya estás dormido No te enteras tanto Pero claro Aquí al estar todo el rato En el comedor O en la entrada Pues claro Te enteras de todo Entonces pues Se puso a ir un poco loco Y tardamos Pues un poco En dormir Esta mañana Nos hemos despertado Bastante pronto Entonces claro Hemos dormido Nada de siesta Cero patatero Y nada Entonces Entre que Pues eso Hemos terminado hoy Más hacer la cena Más descansar Y tal Pues yo estoy Reventada Y quería haber grabado Los tiktoks Pero pues no me ha dado tiempo Y aparte Claro Aunque me he duchado Y eso Pues claro Prefiero grabar un tiktok Pues arreglada Maquillada Donde se vea bien Todo Entonces he dicho Mira Pues mañana Intentaré Después de comer Intento Pues eso Como tengo que salir Maquillarme Depilarme Y todas esas cosas Como para estar a gusto Para grabar el tiktok Grabo todos los tiktoks Los voy subiendo Y de todas formas Os enseño aquí también Las cosas que me compré El otro día Porque he pensado Que mañana voy a llevar Todos de las cosas Que me compré Entonces claro Pues eso Que al final No he podido hacer Hoy los tiktoks Cosa que me da mucha raya Porque quería subirlo hoy Porque dentro de lo que cabe Estoy teniendo Bastante buena racha En tiktok Pero bueno Así que Así que nada Otro día será Y ya está Y nada Mañana eso Voy a salir de casa Que sí que es verdad Que salí ¿Cuándo salí? Pues salí el martes Y salí No el miércoles No porque fue festivo Pero bueno Salí lunes Y salí martes Miércoles Dentro de lo que cabe Fui a casa De los padres De Guille Y bueno Hoy no he salido Pero también lo agradezco Al igual que también lo agradezco Este fin de semana Salí Y nada He aceptado a casa De mis padres Pero bueno Eso Así que nada Pero bueno Mañana Os enseño Donde es algo Que la verdad Tenía ganas Porque tenía ganas De ir a sitios así Porque Creo que solo he ido Con el instituto Cosas así O con mis padres O con mis padres Como mucho Nunca había ido yo Con amigas O incluso yo sola Y la verdad Tengo ganas Así que Así que nada Voy a hacerme El skin curl Y me voy a dormir Aunque ya O sea Hay que decir Ya me lo he hecho Pero me voy a quitar Este pelo Y ya está Me voy a dormir Bueno Perdón que Creo que No me he pasado Por aquí En mucho tiempo Porque básicamente No No he hecho Nada más Que pintar La casa Tengo cara De muerta Me veo Horrible Pero bueno Hoy hemos hecho Torrijas Y nada Estamos ya Con el comedor Pero aún así Hay que darle Tres capas Y bueno Esto que veis Es la habitación Que ya está Toda hecha No tenemos cabecero Porque el cabecero Estaba fatal también Y nada Por lo menos Ya es toda blanca Y nada Ahora estamos aquí Encerrados con Chachito Porque obvio No puede entrar al comedor Y nada Nos acabamos de pedir McDonald's Porque oye ¿Por qué no? Y nada La verdad es que ayer No ha salido nada de casa Porque Tenía Pues eso Teníamos que terminar La habitación Claro Todos los armarios O sea Toda la cama Estaba empotrada Contra los armarios No tenía acceso A mi ropa Estaba muy cansada Iba a salir El viernes por la tarde Pero estaba muy cansada Porque habíamos dormido En el sofá Y Chachito Nos había dado una noche Que vaya tela Y al final Y al final Salía el viernes por la tarde Y hoy Obvio Hemos estado todo el día Pues eso Pintando Porque es que el comedor Es tan grande Que repasan todos los bajos Repasar En plan El techo Luego pintar Darle una pasada Y tal Ha sido Horrible Pero bueno Mañana Otra vez Y seguramente El lunes Otra vez Así que nada Y ahora vamos a cenar Porque Pues eso No tenía hambre Pero me ha empezado A dar hambre Así que he dicho McDonald's Que me apetece Tener figurita de Friends Así que ahora os enseño Bueno Me gustaría que O Rachel Pero sí o sí Mónica Aunque también Bueno es que Me gustarían Muchos Pero es un chico Yo lo he visto ¿Por qué? O Ross Ross me gustaría también Déjame que lo vea yo primero Ay no quiero verlo Ah oye Pensaba que las patatas Eran pequeñas Pero no Ok Pero aquí no te pone A ver Yo creo que sé quién es Pero A ver A ver Me siento como la gente Al viendo No son y angels ¡Es Ross! ¡Ah! ¡Renito! Sí Me encanta Un popular opinión Pero me encantan Ross ¡Qué va! Me encanta ¡Uh! ¡Mirad! Que tiene el mono Tiene Marcel El meme ¡Memeo! ¡Ah! Bueno Este soy yo Con cara de Es que no me veo Nada bien También Es verdad que es que En parte no grabo Por eso Sé que este Vlog Soy consciente De que No está teniendo Mucha chicha Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Perdona Perdona Tengo pendiente Grabar el haul Que seguramente Lo grabe Hoy Porque A ver Aún nos queda pintar Técnicamente darle La última capa Que yo espero Que sí que sea la última Porque es verdad que A esta de aquí Le dimos cuatro capas Pero porque el color Era Morado oscuro Bueno Azul oscuro Morado No sé Era un color Extraño Pero La Del comedor No sé si os acordáis Obviamente Me imagino que sí De vídeos anteriores Es Morado Clarito Gris Vale Entonces Escuchéis Chachito Volviéndose Loco Por una pelota Bueno El caso es que ¿Qué pasa? Que técnicamente A ver Dos Ya Sí que es verdad Que una No se notaba Que se notaba Obviamente Que estaba Tapando el color Anterior Pero Dos Ahora sí Que se nota Más Entonces Yo me imagino Que con una tercera Ya se notará Todo blanco Hoy vamos a pintar Técnicamente La última capa De rodillo Porque Para darle Los bajos Y los altos Con pincel No sé Si necesitaremos Otra capa O ya está bien Guille dice Que Él lo ve bien Tapado Pero yo No lo sé Porque a mí me da Toc Que hayan Tres capas De rodillo Y solo dos De pincel Pero bueno También es verdad Que por Cansancio A lo mejor Digo Bueno mira Me da igual Sabéis Bueno Justo acaban De llamar Que he cortado así Y me han traído Un paquete Que creo Que sé Lo que es Esperad un momento No sé Si sé lo que es Creo saber Lo que es Pero es que no lo sé Porque Mirad Yo no sé Si os acordáis En vlogs Anteriores Que os dije Que me habían pedido Unas cosas De skin care En una página Que yo no había Escuchado Que me sonaba Pero no me sonaba ¿Sabéis? El caso es que Bueno Yo lo pedí Antes de mi cumple Yo la verdad Es que Fui ahí Un poco Inocente Y no miré Reseñas De esta página Pero Pues Ha tardado Creo que En llegarme ¿Vale? Pero es que Ahora os voy a decir Porque es que Si lo pone aquí Ayer me llegaba Mi mail Y me ponía El paquete de correos Cam 2 Hermes ¿Y yo qué? Y yo dije Ya está Es de mentira Total Que yo dije Bueno Será de estos Correos Que te envían Para que tú Caigas en el link Está excited También Pero claro Yo ya no sé Si es lo de Lo de Skincare ¿O qué es? Pero bueno Pues mira Tenéis aquí Un unboxing En rigoroso Directo Vale Yo diría que sí Yo diría que Todo lo que me he pedido Es cosmética coreana Imagino De esta página Que se llama A ver No sé A ver Yo lo que he tenido En las resinas Es que llegar Llega Pero que tarda En llegar Bastante De hecho A mí me habrá tardado Aproximadamente Un mes En llegar Pero sí que es verdad Que ha llegado Entonces Quiero decir Aquí ya El que tú Digas Lo quiero Para ya O no lo quiero De todas formas Yo lo que iba a hacer Si me gustaban los productos Es mirarlo En otras webs Si estaban Disponibles Porque creo que es Cosmética coreana Y eso Al fin y al cabo Pueden estar disponibles En otras bolsas De cosmética coreana Entonces pues dije Pues oye Voy a mirar Si me gusta O no me gusta Me han puesto Una muestrita Vitamina Vitamina A A A Amazing No sé hablar en inglés Vitamina A Amazing O sea Como Amazing Pacuchol Ninety Crank Vale Pues bueno Y todo está En Pues coreano Me imagino Que será esto No lo sé Lo siento Si no es coreano Toma la caja Vale Suave Vale Entonces yo me pedí Un limpiador Un tónico Y una crema De anti ojeras Vale La crema Anti ojeras Es esta La crema es De la marca 3W Clinique Collagen Eye Cream Whitening Happiness Is feeling Cool Calm And Uplifted O sea Como que me va a hacer Fua Y Miss Corea O sea Que si Es como Mética coreana Vamos La verdad Es que tiene más Que el bote Que yo estoy gastando Ostras Que si tiene más Mirad que cute Me encanta Es muy Es muy de invierno La verdad Es que tiene más Que el bote Que yo estoy gastando Aunque sinceramente No es que me esté gustando mucho O no noto mucha diferencia El este decía ya Con cual si que no te diferencia Que me gustó bastante Ay ahora no me acuerdo Lo tengo ahí Porque lo utilicé Para rellenar Para irme a Londres Vale Y este es un Rice Ceramide O sea Ceramide Moisturizing Toner Lotion Tonic A hidratante O sea Hidratante A ver Este tónico Yo lo compré Porque Estaba buscando El de The Ordinary Algo de arroz Pero Es verdad Que no me quedaba claro O sea Porque yo no quería Un tónico exfoliante Quería un tónico Normal Vale Entonces me salió Como alternativa Diría Yo dije pues mira Oye Lo voy a probar Porque técnicamente Es lo mismo Pero bueno Creo que en el The Ordinary Creo que van más Este son 150 mililitros No creo que el otro También es lo mismo Pero bueno Ya os diré que tal Y luego por último Para lavar la cara Que yo me lo he pedido Porque quería Como un limpiador facial Iluminador Mi preocupación Es la piel apagada O la piel No luminosa Que sí Que luego yo obviamente Tengo la piel grasa Entonces mi piel Ilumina Pero no esa iluminación ¿Sabéis lo que me explico? ¿Sabéis lo que me explico? ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces me compré Este que es Madagascar Centella O centella Life cream Chicas no sé hablar De repente Clean and seen Oil Made with pure centella From Medjugorje Esos son los 100 mililitros Y a ver Centella asiática De Madagascar Daily care Clean Clean Cleanser Calming And deep clean Se me está haciendo Buena esa palabra Cleansing 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 Bueno Y este sí que es verdad Que aquí Sí que están las instrucciones Como en coreano Imagino Pero aquí están en inglés Y voy a abrirlo Lo que pasa es que tiene Venido O bueno Con mis uñas Lo he quitado Y es este limpiador Que este me suena De haberlo visto Pero no lo sé Así que nada Estas han sido Mis compras Y nada Ya os diré Que tal me está yendo Un poco Bueno Tengo aquí La coleta Que técnicamente Esto es un lacito Bueno Es que nos hemos Ido a poner Ahora a pintar Pero A mi me ha dado Para una pared Y un poco de otra Y Guillet Más o menos También Así que nada Tenemos que comprar Más pintura Creo que lo he dicho Ya en muchos vídeos Pero De verdad Que Bueno He estado hablando Con Paola Sobre la fase O sea Sobre el ciclo menstrual Y eso Porque Porque bueno Hay muchas cosas Que se desconocen Y bueno Como os digo Siempre ir a seguirla En Instagram Porque Es como que Es que es muy buena De verdad Y me ha abierto Una ventana O sea Me ha abierto Un mundo Que Wow Porque Cosas que yo pensaba Que eran De cierta forma Pues no lo son Bueno Ya he grabado El haul Para TikTok Pero bueno Como voy a ir guardándolo Lo voy a grabar Aquí También Así que Os voy a ir enseñando Bueno Me cogí Esta chaqueta En Leftys A decir verdad No me la cogí Yo me la pago Mi madre Pero bueno La verdad es que Me encanta Queda súper guay No tenía ninguna A ver A decir verdad Las de cuero Yo la A ver Suelen durar bastante No digo la de Leftys De Leftys Nunca me he comprado Una de cuero Diría yo Pero sí que es verdad Que las de cuero Se desgastan más Que a lo mejor Una de Ante O una De nylon En plan Se desgastan más Porque se empiezan A pelar Entonces sí que es verdad Y el año pasado Yo me compré Una Pero era más corta Y siempre Echaba Del armario De mi madre Y le decía Déjame una Chaqueta tuya De cuero Porque me estaba Oversight Que pues La verdad Me gusta más Creo que queda Mejor Me cogí también Esta camisa De Leftys Que me la cogí En la talla L Para llevarla así Oversight Pues tanto Dejada caer Podéis ver Que ya la he usado Como para atármela O pues eso Whatever Para ir así como más Casual Informal Coronas deportivas Que pues siempre Te salva De algún día Que dices Ay no sé No sé Qué ponerme Y pues Tienes la camisa Y te pones unos vaqueros Y oye Tapas cualquier inseguridad Vale Creo que os dije Que tenía pensado En mi cabeza No sé qué hora es Que tengo Que tenía en mi cabeza Un outfit Se lo vi A No sé si sabéis Quién es Es que no me acuerdo El apellido Holly 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 Car Holly Scar Holly No sé Le vi que Se puso un look Para ir de compras Que era Un vestido así Negro Básico Con una Gabardina Y unos zapatos Tipo mule Y yo iba buscando Esa idea en la cabeza Porque en Leftys Vi una gabardina Que me gustó bastante De antes Que es una de las tendencias Pero cuando fui A cogerme la Leftys Pues en Leftys No estaba Así que no sé Si me la terminaré Cogiendo online O qué Porque la verdad Me gusta bastante Esa gabardina Pero bueno Este es el vestido Que es un básico Te salva de También cualquier cosa Te lo puedes poner Debajo de vestidos Transparentes O Whatever Y también Pues eso Es un básico Y la verdad es que Estaba bastante bien De precios 6,99 Es que ha saltado A las mares Y me ha hecho gracia Y nada La verdad pues eso Me encanta Pero me encantaría Un poco más Sinceramente Con el look Que tenía yo En la cabeza Los siguientes Son estos pantalones Que no voy a guardar Porque Me los tiene que acortar La madriguilla Pero bueno Son así De raya diplomática Que yo vendí los míos Porque me estaban pequeños Entonces me he cogido uno Pero lo que me gusta Es que tiene la cinturilla Así Elástica Y me gusta Porque así Me los puedo dejar Caer ¿Sabéis? Y nada Lo que pasa es que son largos Porque bueno Es el problema De poseer una Liliput No sé ¿Qué le vamos a hacer? Luego De lefties Creo que no me queda Nada más Así que pasamos A primar Que en primar Me cogí Este Cardigan Que bueno Yo Lo prefiero Para llevarlo Abrochado Porque me encantan Los botones En doradito Y Y la verdad Que también Con un vaquero O incluso Si quieres ir más arreglada Pues con unos pantalones De traje O lo que sea Pues también Te hace El outfit Vale Y de primar También Bueno El cardigan Me lo cogí también Mi madre Y eso también Me lo cogí Mi madre Esta chaqueta Que no puede ser Más Bonita O sea Parece que voy a Jugar al béisbol O algo Pero es que De verdad Que me encanta Mirad O sea Me estoy grabando La chaqueta Ah No O sea Una pasada Me encanta O sea Me encanta Este tipo De chaquetas Bueno Tantas chaquetas Al final Para qué Si estamos en Valencia Y aquí No hace calor O sea Perdón No hace frío Hasta Pues Enero Bueno De primar Que ya os lo enseñé También Os hice un spoiler Un poco Me cogí Estos dos armadones Que son ya De la colección De navidad Que son Súper Suaves Y súper Gustosos Y la verdad Es que Me encanta Porque los que yo tenía Eran más chiquitines Estaban ya hechos polvo La verdad Entonces Estos la verdad Es que Me encantan Y luego Mi madre me ha cogido Estos pantalones Que es de una tienda De barrio Que De nuestro barrio Quiero decir Que bueno Para llevarla con el Con la camisa Bueno a ver Con cualquier cosa Pero por ejemplo Con la camisa Está muy muy guay También La verdad Es que es un conjunto Que me gusta mucho De hecho Me los compro Pues no sé Si el sábado O el viernes Y el domingo Fuimos a comer Y pues Me cambié los pantalones Que llevaba Por estos Que la verdad No tenía ninguno blanco Así Porque Yo ahora ya No llevo tanto pitillo Llevo más pantalón Recto O sea Straight Y la verdad Es que no tenía Ninguno blanco Así que Me va Muy bien Vale Y por último Para una manas Importante Me cogí Este vestidazo De Mango Oulet Que la verdad Me encanta Lo he hecho en TikTok Pero bueno Para llevarlo Con Llevarlo con una americana Pero También para llevarlo Con un jersey De cuello Vuelto debajo La verdad es que Te sientes así Super British O como chica De oficina De los años 50 60 70 Bueno Me entendéis ¿No? Con las botas Altas Negras La verdad Es que me encanta Y hace un tipín Y bueno Yo diría Que ya Bueno Que nada Que este fin Tengo cosas guays Porque me Bueno El viernes No tengo nada Voy a hacer las uñas De los pies Mañana la de las manos El viernes La de los pies Pero El sábado Tenemos La celebración De Bueno De una tía de Guille Que se jubila Y luego El sábado por la noche Me voy A una fiesta De Halloween Porque Había En el grupo de las chicas Había gente que no podía El 31 Lo cual Yo también agradezco Porque a mí El 31 Me gusta estar En casa Viendo En plan Comiendo chocolate Palomitas Etc Y Y En plan Viendo pelis Así Tipo Pesadillas antes de navidad La novia cadáver Bittertus Ese tipo de películas Entonces lo agradezco Y Perdón Y El domingo Tenemos celebración Con la familia Por parte de mi madre Que es el cumpleaños De los nenes Y de mi primo Así que Tengo un fin de así Guay Así que nada Tanto por aquí Como por TikTok Como por Instagram Os estaré enseñando Los looks De Halloween Pero bueno Sobre todo Seguidme en TikTok Y en Instagram Que ahí los tenéis Antes que nadie Así que nada Nos vemos En un próximo vídeo Mua